hola bienvenido a tu canal de modas en este vídeo te traigo ropa bonita para mi señora bonita lo que me queda bien y lo que me encanta así de que en este vídeo vamos a aprender a estar bien vestidas en cualquier situación hora o lugar eligiendo colores estilos telas accesorios apropiados a su estilo haciendo combinaciones acertadas tanto de zapatos de medias vestimenta eligiendo el vestuario con calidad y variedad en este vídeo si tú te fijas en las modelos hay variedad hay este colores hay calidad hay elegancia y mucho estilo así de que generalmente nos sucede que la palabra tendencia se nos aparece como algo mágico cada tanto tiempo pero de esta tendencia que me voy a poner yo que es lo que me queda a mi cuerpo que le da ese color a mi test de la piel que consejos puedo agarrar yo para ponerme esta clase de ropa así de que vamos a aprender que el arte de aprender a ocultar los defectos y a resaltar las cualidades es el punto clave en la moda así de que tenemos que aprender a vestirnos a ver los defectos que nosotros tenemos y resaltar las cualidades que a nosotros nos gustan y que las podemos y que podemos salir adelante ese es el punto clave del éxito en la vestimenta las sugerencias ponte lo que a ti te gusta escoge lo que más te queda bien y siempre usa la paleta de colores para porque con la paleta de colores tú te vas a ubicar qué color es el que te gusta es el que está de moda y en fin vestirte siempre elegante y con mucho estilo empezamos por algo fácil los colores y las rayas chicas el color claro ensancha y resalta el color oscuro angosta y adelgaza y estrecha y acorta las rayas verticales adelgazan y alargan las rayas horizontales acortan y ensanchan así de que aprendamos de esas chicas para que nosotros logremos un office sofisticado elegante bonito y barato así de que este vídeo es para mis señoras elegantes bonitas que les gustan estar siempre en la moda y siempre sentirse muy cool así de que bendiciones y yo las invito brevemente a que se suscriban al canal a que lo compartan vídeo todos los días y suscríbanse todos gratis compartan también todo es gratis y de en un super light chicas y chicos de en un super light se los agradece